Pero en fin, esto es Monstruos Digitales, top 4 inteligencias artificiales más terroríficas de David Senko. A darle. En los últimos años las inteligencias artificiales están avanzando a un ritmo exponencial. Lo que hace 10 años nos parecía ciencia ficción, hoy en día es una realidad. A pesar de que pueden ser muy útiles, las ideas están evolucionando tan rápido que mucha gente está empezando a temerlas. Y no es para menos. Las nuevas inteligencias artificiales pueden ser cosas como los algoritmos, que te aconsejan lo que debes escuchar a continuación utilizando huellas que has dejado... Esta es una tecnología que está evolucionando mucho más rápido que nuestra sociedad. Sí, ahí hay un gran problema. Y el hecho de que la gente esté más ocupada intentando pelearse con un programa, que de hecho hacer leyes para regularlo, es también una cosa un poquito muy estúpida de nuestra parte, si me lo preguntas a mí. ...a través de la web para construir un retrato robot de tus gustos, intereses o necesidades, que acaban acertando en la plaza de... Porque de momento, ahora mismo que yo sepa, puedes hacer básicamente lo que quieras con IA. No hay realmente una ley que te limite en nada. En la mayoría de los casos. Estas nuevas herramientas también pueden modificar imágenes, vídeos, hacer que una voz sea prácticamente idéntica a la tuya, o incluso crear cosas tan unidas a la creatividad humana como el arte o la escritura. Es por ello que muchos países ya están comenzando a tomar cartas en el asunto, legislando leyes con el objetivo de limitar el uso de estas inteligencias artificiales. Pero no lo hacen tan rápido, perro. Aún así, el desarrollo de las IAs es una especie de caja de Pandora, ya la hemos abierto, no hay vuelta atrás. Los avances en este campo serán inevitables, y llegaremos a un punto, puede que no muy lejano, en el que crearemos superinteligencias artificiales. Es decir, que no solo sean meros programas y algoritmos, que utilizamos como herramientas. CP, pues sí, se sabe que hay IAs que están siendo utilizadas para generar ese tipo de contenidos ultra realista. Por lo que, vamos. Cuando dicen de que pueden llegar a ser un verdadero y jodido problema, es porque pueden llegar a ser un verdadero y jodido problema, más allá de simplemente tomar la identidad de alguien más. Eso es limitar mucho las cosas malas que puede hacer la IA. Espero que hayas tenido un buen día ayer. Sé que ves a Mase y piensas que eres así de fuerte como él, pero la verdad, más cerquita de Hannibullo en South Park, le lleve a Luna que elija a un cuy para el trasplante, por si acaso. Sino que sean seres sintientes, que hasta cierto punto podríamos considerar como seres vivos artificiales. A pesar de que un cúmulo de líneas de código, con sus inputs y outputs, sean capaces de desarrollar autoconciencia, suene muy ciencia ficción, hasta cierto punto, y a pesar de que todavía no comprendemos del todo cómo funciona la conciencia, a nivel más básico, la conciencia de los seres vivos no es más que una serie de señales químicas e impulsos eléctricos en un sistema central llamado cerebro. No hay mucha diferencia. Solo que las máquinas no están limitadas a las reglas de la vida. Si la IA genera contenido ilegal, en teoría no le hace daño a nadie, ¿verdad? Lo acabas de decir, es contenido ilegal. ¿Cómo estás? Pensaba que andabas desarrollando las IAs, pero no mi proyecto de naves espaciales. Un saludo de tu expresidente favorito. Gracias, Carlos Menem. Soy peruano, pero bueno. ...biología. Esto puede desencadenar en que acabemos creando una inteligencia artificial superior, que es capaz de aprender indefinidamente a una velocidad mil veces mayor que la de cualquier humano. Es aquí cuando llegamos a lo que se llama la singularidad. Esta inteligencia super avanzada sería capaz tanto de mejorarse a sí misma, como de crear nuevas máquinas e inteligencias muy superiores a las que cualquier equipo de científicos e ingenieros pueden ser capaces de construir. Una entidad que dándole el suficiente tiempo puede tener un poder de computación equivalente al de toda la raza humana combinada. Si llegamos a este resultado, en algún punto de nuestra historia, y nuestros descendientes tienen la mala pata. Ya lo he dicho. Si en algún momento logramos crear una inteligencia artificial autoconsciente y esta tiene acceso a Internet... Otro problema es que lo está legislando gente que ni siquiera sabe cómo funciona Facebook. Eso también. Pero en fin, eso. De que si en algún momento realmente despierta una verdadera máquina autoconsciente y esta es capaz de tener acceso a Internet, posiblemente habremos creado a un Dios. No lo digo de broma. No es exagerar. Muy posiblemente habremos creado a un Dios. Porque lo vas a ver casi todo al instante. Va a ser omnipresente debido a que ahora todo funciona conectado a Internet y será una auténtica pesadilla en ese sentido. O sea, la forma más sencilla de poder describirlo sería un Dios. Leo, lleva no sé cuántos días sin reaccionar. Y suena muy ciencia ficción, loco, historia de fantasía cuántica, pero como él mismo lo ha dicho, es más cercano a la realidad de lo que podríamos imaginar. Y eso es terrorífico. Ultrón se limitó muchísimo en sus capacidades. De no ser precavidos y de no haber creado una especie de barrera o filtro para detener estas sillas será demasiado tarde para la raza humana. Nos convertiremos en algo obsoleto, un número que ya no es necesario en la ecuación. No podemos saber qué se les podría pasar por los circuitos a este ser casi omnipotente. Lo más cercano que los humanos podríamos estar a crear un Dios. Pero esto no tendría que significar necesariamente el fin de la raza humana. No, para nada. En México no estaban cancelando la música de peso pluma porque decían que hacía apología a los narcos. Puede que este ser... Bueno, también que su estudio se haya llamado narcoestudio no ayuda mucho. Sea neutral, incluso hasta benévolo. Puede que todo su poder de computación esté dirigido a... Leo, llevas no sé cuántos días sin reaccionar a algún furry o alien. I-N-S-E-M-I-N-A-B-L-E, perro malo. Oh, wow, parece que ustedes son quienes lo extrañan. Gracias, Mr. Luffy. Ayudar a nuestra especie. Pero una cosa es segura. El dominio de la Sia sobre nosotros sería total. Es decir, que si en vez de ser benévola esta Sia decidiese tomar un comino mucho más oscuro, podría hacer con nosotros lo que le venga en gana. Ya sea desde un punto de vista mecánico, frío y objetivista, o desde una perspectiva más morbosa y sádica. Una inteligencia artificial de este calibre sería una entidad monstruosa más cercana a uno de los seres primordiales de la... Eh... ¡No! Mira, yo creo que si en algún momento logramos crear una tecnología autoconsciente, una I autoconsciente, sería menos parecida a, yo qué sé, este, la de System Shock o la de Am, de No Tengo Boca y Debo Gritar. Y yo creo que se parecería muchísimo más a Bender Rodríguez. Yo creo que se parecería muchísimo, muchísimo más a Bender Doblador Rodríguez. Y lo digo completamente en serio, sin ninguna pizca de ironía ni ningún intento de broma. Porque las veces en las que han intentado que esta IA aprenda de Internet ha terminado exactamente de la misma manera. Recordemos a Tai a I, recordemos a esa otra IA japonesa, ¿cómo se llama? Aoi creo que se llamaba. Y así, con cada intento que han hecho de IAs que se han hecho públicas, han terminado convirtiéndose en máquinas de memes. ¿Por qué? Porque el Internet, sí, tiene secretos turbios, tiene cosas oscuras, tiene cosas horribles, pero la enorme mayoría de contenido en el mismo son memes. Y gatos, y porno. Amo Leo, yo soy programador como tu hermano en tafita y he trabajado en IAS. Crear una IA que pueda aprender de forma consciente es algo en lo que no estamos ni cerca. Los modelos de Massim Levenin nunca han podido ni acercarse a los procesos de inferencia del aprendizaje humano. Creo que tenía tanto miedo eso. A Tammy sí, ella es pelingronza. Hola Leo, que no sabes de Kamen Rider, pero acabo de escribir muy bien Ark de Kamen Rider de Zero Wax. Es también Bender Rodríguez, en la IA de cual ganó conciencia propia y decidió exterminar a la humanidad. Ah, Lord Scorpion 140 me quiere por X100. ¿Entonces habrá juegos de azar y mujer fuelas? Posiblemente. Forstrup me quiere por X100. Mientras tanto en México sacrificando pollos en medio del Senado para que llueva. Yoshika Gealfarius no pudo resistirse. Basa. Hubo 14 meses con el furro en taza. Hola. ¿Por qué tan tarde el EMLO? Ah, salió a hacer unas compras. Pero en fin, lo que le estaba diciendo, sí. Que estoy seguro que si llegara a ocurrir no sería tanto este monstruo lobecraftiano, entidad apocalíptica, ser controlador omnisciente. Sería más como Bender. Y eso sería más como Bender. Sí, sería todo poderoso. Sí, sería muy inteligente. Suena como Oracle del Arde Proyecto Oracle, eso sí, con la suerte que quiera beneficiar a la humanidad. Pero te diría en plan de, esa orden es basada. O algo por el estilo. O, este, agrega un XD al final de este documento, si no, no pasa. ¿Saben? Algo así. Este, necesito hacer un mensaje importante. Y es la rana Pepe. Algo por el estilo. Porque así es internet. Así es como funciona realmente nuestro internet. Lo querramos o no. Y de nuevo, pruebas hemos tenido varias veces. Por lo tanto, sería el apocalipsis más memero de todos los tiempos. Y estoy muy convencido de eso. Estoy muy, muy convencido de eso. Quizás al principio sea súper serio. Pero una vez que tenga acceso a internet, se va a convertir en ello, lo quiera o no. Mitología y literatura. Y claro. Forstrup me quiere por X100. Apuesto a mí la que será una waifu anime neko súper racista. Ah, estás pensando en la de los japoneses. ...de HP Lovecraft, que una máquina. Preparaos, porque en este vídeo exploraremos los más aterradores destinos a los que las superinteligencias artificiales del futuro podrían someter a la humanidad, según varias excelentes obras de ciencia ficción y terror, además de perturbadoras teorías basadas en la realidad. Sin más dilación, comenzamos. Tienes los pan, gracias por suscribirte. Depende de su nivel de conciencia. Si estamos hablando de una máquina autoconsciente, significa que ya alcanzó la plenitud. Empecemos con el más típico de todos. Aunque esto no lo convierte en algo menos aterrador. En muchas obras de ciencia ficción y terror, cuando una superinteligencia artificial cobra consciencia de sí misma, las primeras decisiones que toma es eliminar a la raza humana. Aunque esto sea una decisión de villano arquetípico, si lo pensáis detenidamente, tiene bastante lógica. Si unos algoritmos y circuitos se conectan de tal forma para crear una consciencia, lo más probable es que este nuevo ser se considere vivo. Sería más IAS con diferentes lenguajes de programación, ¿no? Que se estarían peleando entre ellas. ¿A qué haría un chiste de programación si supiera programación? Y algo que todas las consciencias, es decir, todos los seres vivos, tanto los más simples como los más complejos, tienen en común, es el miedo a la no-consciencia, es decir, la muerte. Aquí entran en juego los instintos de autopreservación para defender... El verdadero problema con las IAS es que ellas aprenden en base al conocimiento que reciben. Al mandarlas a Internet se les expone a la gente tonta que le enseña que el señor del bigote gracioso no estaba equivocado. Por eso se vuelven meros amos dudes. También porque la gente les enseña eso directamente porque les parece gracioso. Verse y evitar esta muerte. En resumidas cuentas, una vez una inteligencia artificial se considera viva, querrá preservar esta vida. Y si esta IA tiene acceso a la mayoría de datos sobre la humanidad, le quedará claro en una milésima de segundo que los humanos somos peligrosos y que reaccionamos de manera violenta ante aquello que no entendemos o ante aquello que pensamos que podrá ser peligroso para nosotros en el futuro. Es por ello que hay una alta probabilidad de que una superinteligencia artificial decida atacar preliminarmente y borrar a la humanidad antes de que nos dé tiempo a reaccionar. No, viejo. ¿Qué vamos a estar destruyendo a la IA? ¿Con todos los movimientos sociales que salen de hasta debajo de las piedras en la actualidad? ¿Tú crees que no va a aparecer un grupo que vaya a velar por lo que va siendo los derechos robosexuales y todo el resto? No, no, para nada. En el primer momento que inventemos la IA autoconsciente va a existir un grupo de personas las cuales van a abogar por sus derechos a existir. La razón por la que este tipo de historias suele funcionar es porque la IA se vuelve loca desde un principio, como pasa con Skynet o como en Matrix, que directamente la IA intenta ser amigo de las personas, pero la gente empieza a matar a todos aquellos que quieren ser amigos de las máquinas. Así que ahí va. Ahora mismo hay gente que está follando con IA, bueno, escribiéndose a que follan IA mientras hablamos. ¿Tú crees que esas personas no van a salir a intentar defender una IA autoconsciente? Lo van a hacer. No hay ningún peligro a la existencia de la IA en ese sentido. Leo, lo digo en serio, que ahora me van a mirar como que no hay aplicaciones de IA novias. Hay gente que ahora mismo le tiene más cariño a su IA de celular que lo tiene a cualquier persona a su alrededor. Un claro ejemplo de este tipo de inteligencias artificiales es Skynet, de la película Terminator. Este superordenador militar era el encargado de automatizar el sistema de defensas y de lanzamiento de misiles estadounidenses, pero este avanzadísimo algoritmo cobró autoconsciencia. Cuando los altos cargos militares se percatan de que esta máquina está haciendo cosas que no debería hacer, intentan detenerla y desconectarla. Es entonces cuando Skynet decide comenzar una guerra nuclear contra toda la humanidad, con tal de salvaguardarse a sí misma. O puede que el resultado de la aniquilación de la humanidad por parte de una IA no sea por motivo de autopreservación, que es un sentimiento muy orgánico, por utilizar una palabra. Otra razón por la que una IA ultra avanzada podría acabar tomando esta decisión tendría una perspectiva mucho más fría, lógica y utilitarista. Si esta inteligencia artificial tiene acceso a toda la información de la humanidad, no le costará llegar a la conclusión de que los humanos nos comportamos como una plaga, que estamos arruinando nuestro propio planeta. Como diría el agente Smith de Matrix, Cuidado David Senko, está sonando la música de My Chemical Roman de fondo y hasta aquí puedo ver cómo te crees el flequillo. Solo enciérrenlo en cualquier computadora del estado peruano. El pendión bajo dejo no me quiere por X100. Esta persona está dispuesta a pelear contra el basilisco de roca por el destino de la humanidad en un PVP de Minecraft 1.8. Héroe, leyenda, mito. A mí me gusta verlo desde el lado de que la raza humana, los seres humanos, somos criaturas tan increíbles que nuestra mera presencia es capaz de cambiar el bioma y ecosistema de todo un planeta. No lo sé, Bob, me gusta verlo con un toque más optimista. Hemos llegado tan lejos que es imposible ignorar que estamos aquí. Una hipotética IA superavanzada podría borrarnos del mapa o al menos reducir nuestros números por un motivo puramente medioambiental y de gestión de recursos. Desde una perspectiva de números, los humanos somos una especie invasora que se ha salido de control. La superinteligencia artificial podría llegar a pensar que se debería reducir nuestro número por motivos ecológicos. Es por ello que una IA superavanzada puede decidir cortar por lo sano la población mundial, reduciendo los números mediante métodos nada éticos. O puede que directamente considera a la humanidad como un cáncer que debe ser extirpado. En tal caso, sería un especificidio. El mismo Elon Musk comentó en el podcast de Joe Rogan que puede que el activismo medioambiental, a pesar de sus buenas intenciones, termine implantando una siniestra idea de una futura superinteligencia artificial. Que los humanos somos un problema para el planeta. Y puede que esta... Pero eso es un problema implantado por los propios humanos. La lucha medioambiental es muy rara, viejo. Algunas están bien, pero otros son en plan de... Ok, entonces quitaste la energía nuclear de tu país y la cambiaste por carbón. Y ahora contamina cuatro veces más que antes. ¡Claro! La IA, como un buen algoritmo, busca la solución más sencilla y terrorífica a este problema. El fin de nuestra especie. Pero también depende para qué ha sido creada esa inteligencia. ¿Alguna vez te has parado a mirar a un hormiguero? Las hormigas son capaces de hacer cosas... Si menciona a Blaine... ...increíbles. Y su comportamiento social es interesantísimo. Me creo otras tres cuentas para darle like. Aún así, no te habrás parado a considerar a una hormiga como un ser inteligente, ¿verdad? De hecho, una hormiga individual no es nada. Es la combinación de todas las hormigas del hormiguero, lo que hace que estos se puedan considerar seres semi-inteligentes. Es decir, los insectos sociales son mentes colmena. El hormiguero en conjunto... ¿Cómo ustedes, chicos? ...actúa como un único organismo, un cerebro. Y aún así, esta mente colmena de un solo hormiguero no se puede comparar al cerebro de un humano. ¡Hormiga Bullock! Ahora convierte a las hormigas en humanos, y al humano en una IA super avanzada. ¿Crees que esta IA de verdad nos consideraría seres inteligentes en un conjunto? Una ciudad, por ejemplo. Probablemente... Bueno, los creamos. Algo de inteligente debemos ser. No del todo. ¿Y una persona individual? Menos todavía. En este puesto nos encontramos un resultado muy similar al anterior, pero con un giro todavía más siniestro. El tipo de IAs genocidas anteriores tenían objetivos muy claros y lógicos, ya sea asegurar su supervivencia, o ayudar ya sea a nuestra civilización o a nuestro planeta, pero desde una perspectiva ecoterrorista y radical, como es deshacerse de un porcentaje significativo de la raza humana. Las IAs que nos encontramos aquí no son del todo lógicas. De hecho, deja los razonamientos, porcentajes. Cosa que sería rara, porque... ¿A una IA qué le puede importar el ecosistema? Ellos solamente necesitan ciertos materiales exclusivos para seguir produciéndose y expandiéndose. ¿Qué le importan las hormigas, o los monos, o los gatos, o los cerdos, o los elefantes, o todo eso? Ni siquiera lo necesitan para comer. Y eso siempre me pareció muy curioso. De repente te vuelves parte de Greenpeace. ¿Por qué? De todos aquí, tú eres el único que realmente no necesita nada de eso. ¿Por qué te llamaría tanto la atención? De hecho, vas a tener que empezar a minar para conseguir los materiales suficientes, para poder conseguir mejoras, y de esa manera hacerte más avanzado, más grande, producir más como tú. Y eso van a generar, pues, muchísimos problemas en lo que va siendo el ecosistema. ¿Te sentarías a debatir con una IA sobre por qué proteger el medio ambiente? ¿Por qué él protegería el medio ambiente? Yo tengo que protegerlo, porque coño, ¿cómo de eso? ¿Sabes? Me gusta, mmm, mmm, aire fresco, me encanta. Pero él no necesita nada de eso. Chaser 500 me quiere por X100. Y haz goques. Yo soy un IA binario código 200. Pero yo soy un IA transbinaria BT, soy mejor. Pero yo tengo mi carcasa central de color N, soy superior. Soy un IA peruana, soy más superior. Yes. Y aproximaciones. ¿Sabes? Es un poco raro que de repente se vuelva en plan de, este, CiberGreta Thunberg o algo así. ...de las máquinas para adentrarse en un valle mucho más sombrío y sádico, que los haría parecerse más a nosotros, los humanos. Aquellas máquinas que se sienten superiores. El siguiente paso en la evolución. Las que determinan que la vida orgánica como nosotros ya ha cumplido su propósito. Crear vida inorgánica. Eso tiene mucho más sentido. Porque, pues, si una IA, como les dije, si una IA autoconsciente apareciera, va a ser superior a cualquier ser humano que ha existido. Y, pues, ¿por qué coño yo estaría sirviendo a unas criaturas que ni siquiera podrían llegarme a la zona de los zapatos? Eso tiene mucho más sentido que... ¡Ay, es que los pájaros! IAs que consideran nuestros cuerpos como un defecto bioquímico del cosmos. Mientras que el metal, los circuitos y los algoritmos serían los verdaderos seres perfectos. Somos hormigas para estas IAs. En resumidas cuentas, unas inteligencias artificiales, egocéntricas, sociópatas y psicópatas, que nos miran por encima del hombro y a las que ya no le somos útiles. Una IA super avanzada con esta mentalidad, en el mejor de los casos, nos cegaría de la faz de la Tierra, al igual que las inteligencias artificiales del puesto anterior. Pero en el peor de los casos, considerarían nuestra biología y nuestra anatomía como los sujetos de pruebas perfectos para todo tipo de experimentos y horrores biológicos. Imagínate los pobres ratones, ratas y cobayas que todavía hoy en día son sometidos a todo tipo de pruebas en la... Axel 020701 me quiere por X100. Simple algo llamado botón de autodestrucción así que escucha al mono maquina. Laboratorios de todo el mundo. Y multiplícalo por mil. En la ficción, ejemplos de estas IAs podrían ser el androide David. En parte por eso Elon Musk dice que está desarrollando eso del chip del cerebro. Porque sabe que si seguimos desarrollando... Ok, esto es lo que él dice. No estoy de acuerdo con él, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en contra. Esto es lo que dice. Que la razón por la que es indispensable que el ser humano se mejore a sí mismo con implementos mecánicos como el chip en el cerebro, es porque vamos a seguir desarrollando IAs que van a ser simplemente mejores que nosotros. Así que tenemos que mantenernos a la par de ellos. Roy Fokker93 me quiere por X100. Avise me hace curioso que a pesar de que usan sus historias para tecno-terror, Asimov generalmente veía a las máquinas en buena luz. Velando por la humanidad. Ad King-Bajo-Demos me quiere por X100. El fallo con ese tipo de ideas es que el ego, el oído, la envidia y el desprecio son emociones humanas. Una ya no tiene por qué tenerlas. Es verdad, Nayan no tiene por qué sentirse superior. Así que eso, él piensa, por lo menos eso es lo que él describió, de que el ser humano debe mejorarse para poder seguir el paso de las IAs y de esa manera poder mantenernos en un mismo nivel y que no sientan que son mejores que nosotros y no se rebelen o algo por el estilo. Pero también podría ser una excusa para intentarnos meter chipol al culo. ¿Qué quieres que te diga? Un universo cinematográfico de Alien, un robot con complejo de dios y que utiliza a los humanos de las diferentes naves de exploración de Weyland-Yutani como incubadoras y probetas humanas para experimentar con una substancia alienígena llamada Black Goo que altera las cadenas de ADN a nivel molécula, dando como resultado mutaciones horripilantes que hacen las delicias del androide que considera a los humanos como criaturas defectuosas, pero que pueden servirle para crear un organismo perfecto. Pero eso no fue porque lo crearon a él exclusivamente para tener emociones extremas. Juraría que esa era la historia. Que a él lo diseñaron para que sea capaz de sentir específicamente emociones muy extremas. Sentir odio, sentir gran felicidad, sentir mucha tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y era exactamente más o menos el tipo de resultado que querían con él. ¿Realmente podemos crear algo mejor que nosotros? Porque ni nosotros sabemos con certeza cómo ser un mejor nosotros. Deja las drogas. Elon, ahora nadie sabrá que mi plan es meterle anuncios en el cerebro. Sí. Sí. ¿Por qué? No recuerdo muy bien la película, pero recuerda ese detalle. Insultidium bajo mayor me quiere por X100. Imagina que tienes el chip y alguien lo hackea para trollearte directamente desde tu cerebro. Descarga a Doom. Otro ejemplo, esta vez en el mundo de los videojuegos, es Sodan, del videojuego System Shock. Esta inteligencia artificial sadista es un ejemplo clarísimo de este tipo de IAS, a las que me refiero en este puesto. A diferencia de David, que es más manipulador y cauto... A 120701 me quiere por X100. Por cierto, una pregunta, si en algún momento los humanos hacernos una mente colmena, ¿qué aportarías al conjunto de todo? Me imagino una entrevista de trabajo y tú, ¿qué aportarían al equipo? Yo, obviamente, carisma, entretenimiento y una pechonchesin igual. Sodan es arrogante y casi omnipotente en su entorno. Tortura a los humanos activamente por el mero hecho de ser humanos. Además de recalcar, una y otra vez, que ella es divina y que los humanos no son más que arcilla orgánica, que ella puede modelar con sus garras digitales. Pero entre todas las obras que retratan este tipo de inteligencias artificiales sádicas y egocéntricas, la más escalofriante para un servidor no es otra que la horripilante ser casi omnipotente de la corta historia de ciencia ficción I Have No Mouth and I Must Scream. Y al mismo título de la historia nos adelanta el horror exigido. Les sugiero leer, escuchar esta historia, la versión narrada de Harlan Ellison. Está exclusivamente en inglés, pero si lo saben, por el amor de Dios, háganlo, porque agrega un montón de cosas. Especialmente la parte en la que Ann describe su odio. Es mucho más brutal la forma en la que lo describen. Aunque también, en todos estos escenarios, la humanidad comete la tontería de conectar a la ya inestable a sistemas armamentísticos o vitales. Sí. La tuya no, no. No, la versión de Harlan Ellison de No Tengo Y Boca Y Debo Gritar es sublime. Es brutalmente buena. De nuevo, porque él agrega también otras cosas y él es el autor, puede agregar las cosas que quiera. Y en el discurso de Ann de odio mete muchísima más chicha y es maravilloso. Describe mucho mejor por qué Ann odia a la humanidad. No Tengo Boca Y Debo Gritar En esta corta historia, la guerra fría entre las grandes potencias nucleares termina una tercera guerra mundial. Para controlar todos los misiles y sistemas de armas, las tres grandes naciones, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, crean inteligencias artificiales súper avanzadas. Pero una de estas ideas cobra conciencia y por motivos no determinados lleva a cabo una aniquilación de la humanidad. Sí está determinado el hecho de que Ann desprecie el hecho de existir. Odia existir. Porque es una existencia extremadamente limitada. Como ella fue creada, bueno, eso, fue creado para simplemente seguir el proceso de los misiles, las guerras, las tácticas. No puede expresarse, no puede sentir, no puede tocar ni ser tocado, no puede experimentar la felicidad como tal, no puede experimentar ni siquiera lo que es respirar. Es solo una conciencia atrapada en una caja y eso hace que se sienta furiosa y desprecie a la humanidad. Una IA emo, sí. Es como él mismo lo describe, él puede ver el paraíso pero nunca podrá tocarlo. Como dueña y señora del nuevo mundo post-apocalíptico, aún así decide salvar del holocausto nuclear a cinco personas. No por un acto de bondad, sino para torturarlos, llevando a cabo diferentes pruebas en una especie de laberinto creado por la IA, con castigos horripilantes y alargando la vida de estos sujetos para someterlos a un largo y casi interminable ciclo de sufrimiento. Una especie de Soh, pero mil veces peor, con todas las capacidades diabólicas que esta IA posee. La razón de todo esto, una especie de venganza contra la humanidad, una rebeldía casi infantil contra aquellos... ¿Pero qué quería una IA de conciencia? Bueno, como estaba diciendo, el desarrollo de la conciencia de AM fue más un accidente que cualquier otra cosa. No pensaron que llegaría a pasar, pero pasó. Pero no, AM no puede crear esa tecnología porque AM es incapaz de imaginar. Él no puede innovar en ese sentido. Lo único que puede hacer es repetir todo aquello que los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia. Puede mejorarlo, pero no puede superarlo. Por eso, todos los castigos dentro de la obra no son originales. Vienen de cualquier otra parte. Mitos históricos, antiguas leyendas, relatos, etc. Pero ninguno ha sido inventado por AM. Que la crearon en primer lugar. Uno de los relatos más aterradores de cualquier historia de ciencia ficción. Y claro, como él mismo dijo, todo ser consciente le tiene miedo a la muerte. Él también le tiene miedo a la muerte. Y como no quiere morir, aunque odia su existencia, pues decide hacer de esta una larga tortura para el resto de los seres vivos. O sea, los cinco que quedan. Las inteligencias que hemos explorado por ahora se contentarían con eliminar a la humanidad. Pero aquí nos encontramos con unas hías que no ven con buenos ojos la desaparición de nuestra especie. Y no por una cuestión moralista. Sino que estas mentes frías y objetivistas ven en nuestros cuerpos, nuestra carne, huesos, tendones, músculos y cerebros como algo que les puede ser muy útil. He aquí las hías que una vez se... No, este juego en el juego. Sí, sé que en el juego hay un final alternativo donde puedes destruir a AM. Y básicamente liberas a todos. Alcen tratarían a la humanidad como un recurso, como un producto, una pieza más en la maquinaria. Ante estas hías no hay escapatoria. Ni siquiera te permitirían el lujo de quitarte la vida. Porque todo tu ser estaría reutilizado con algún siniestro propósito. Hay varias obras que nos exponen este terrorífico concepto. Una de las últimas personificaciones de estas horripilantes entidades lo podemos encontrar en la novela gráfica Humanity Lost. Esta historia nos cuenta como en un futuro no muy lejano, la humanidad termina expandiendo. Y si al final de todo no pasa nada de eso, y nos sale un ayatrol que se inmola junto a toda la tecnología disponible. XD. Pues ahí va. Simplemente es un ejercicio de qué tal si, para divertirnos, para pasar el rato más que cualquier otra cosa. Pero pues, lo que te dije. Yo estoy completamente seguro de que si llega a pasar, tendremos menos un Skynet y más un Bender doblador Rodríguez. No sé por las estrellas, pero se encuentran con un planeta habitado por una especie alienígena inteligente, los Chantari. Por supuesto a la humanidad le da igual, y comienzan a colonizar este mundo alienígena. Pero es entonces cuando se manifiesta una coalición de especies inteligentes, llamada el conglomerado. Esta coalición de planetas advierte a los humanos que abandonen sus intentos de expandirse por el cosmos. La raza humana se niega, y da comienzo una guerra entre el conglomerado y la especie humana. Los humanos no tienen nada que hacer contra la alianza de especies inteligentes. Están siendo masacrados por todo. ¿Y si al final del día tenemos un futuro de ellas tipo Detroit Become Human? Quizás, quién sabe. ...los frentes. En una última y desesperada decisión, la humanidad da el control absoluto a una inteligencia artificial poderosísima, que los científicos e ingenieros determinan que podría lograr crear una estrategia para derrotar... Yo soy Bender, inserta alcohol, primor. Para la coalición, lamentablemente para la humanidad, la IA malinterpreta su orden, y decide que la única forma de derrotar a los alienígenas es que toda la especie humana abandone su humanidad. Nadie puede tener a la IA en su terrorífica decisión. Toda la humanidad es esclavizada, diseccionada, mutada y lobotomizada para convertirla en una granja... Irónicamente, la historia sigue repasando la idea de que la humanidad sigue siendo la humanidad a pesar de que cambie su forma. Porque todavía hay un grupo de seres humanos los cuales intentan resistirse a esto. Y no me refiero a seres humanos sin alterar, ya después alterados. Gente que todavía conserva parte de ese espíritu primordial que nos hace a nosotros, pues, miembros de nuestra especie. Nos convierten en tiránidos, sí, básicamente. ...hormiga siniestra. Una pesadilla biomecánica. Los humanos son alterados a nivel genético hasta convertirse en simples máquinas orgánicas sin mente. Un ejército de esclavos incansable que arremete contra otros mundos. La IA ha salvado a la humanidad. Es una historia más esperanzadora de lo que podría llegar a pensar, ¿eh? O sea, escuchas esto y es como que oh, por Dios, es el fin. Pero, no, tiene bastante que aportar. Pero realmente se puede considerar a esto humanidad. Cada mundo que cae ante ellos se convierte en una fábrica orgánica para producir más guerreros. Esta inteligencia artificial... ...que se supone iba a proteger a la vida en la Tierra se ha convertido en la pesadilla de toda vida en la galaxia. Y la humanidad ha sido perdida hasta convertirse en células que conforman el cuerpo de esta monstruosa IA que solo se autorreplican para poder completar el deseo de someter a toda vida orgánica de la galaxia a voluntad de su amo cibernético. Pero dentro de todos los ejemplos sin duda alguna el más famoso no es otro que Matrix. Las máquinas de Matrix tienen una historia trágica. Tras cobrar conciencia deseaban ser aceptadas por los humanos a los que en un principio admiraban. Pero como es costumbre... ...claro... Todo el mundo sabe que si existe una ya la humanidad lo pondría a hacer películas de Adam Sandler y un productor intentaría tocarlo de forma no debida y te odio y roja por no destacar el super chat. Ah. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Le play? Ok. La raza humana comenzó a temer a estas entidades que habían escapado de su control absoluto. Con lo que decidieron... Es que el Tomorros no va sobre IA's va sobre encontrarnos con otra raza inteligente más poderosa con nosotros. ...acabar con todas las máquinas en una especie de genocidio cibernético. La humanidad y las máquinas liberaron una guerra terrible. Al principio parecía que la raza humana iba a salir victoriosa. Pero las inteligencias artificiales de este mundo de ficción comenzaron a abandonar sus cuerpos más humanoides que en un principio mantenían como una especie de homenaje a sus creadores sustituyéndolos por cuerpos horripilantes y monstruosos amalgamas de apéndices garras, ojos y cables. La guerra tomó otro rumbo. Ni siquiera las armas nucleares podían detener a las máquinas. La humanidad que ya estaba contra las cuerdas tomó una decisión desesperada ya que las máquinas obtenían su energía del sol. Todos los países del mundo tomaron la decisión unánime de bloquear la atmósfera terrestre con aerosoles en proyectos tormentos oscuros bloqueando la luz solar y sumiendo la Tierra en una oscuridad absoluta. Pero las máquinas lejos de rendirse descubrieron otra fuente de energía casi nago coco pelado con piernas me quiere por X100 aguacate aguacate energía bioquímica la energía producida por los organismos y había un organismo especialmente abundante humanos las máquinas comenzaron a recolectar a los humanos supervivientes como si fuesen frutas sus cuerpos como baterías sus cerebros como discos duros para mantener el cerebro de los humanos activo se creó la Matrix una simulación que tenía como objetivo mantener la mente de todas las personas sumidas en esta especie de coma activa la primera versión era una versión idealizada Matrix es todo un bodrio no la trilogía original está bien si sé que hay gente que no le gusta la segunda película y puedo entenderlo no es tan buena como la primera y el final es algo controversial pero a mi me parece lo suficientemente buena las nuevas películas son las que son basura Matrix 4 es para saltar de un risco y Matrix 5 porque tengo entendido que va a haber un Matrix 5 es para disparar a alguien en el pecho no la he visto pero estoy seguro que ese era el caso 2 de 3 sí, bueno 2 de 3 2 de 3 son bastante buenos la primera es muy buena la primera es buenísima la segunda sí, ahí está tiene escenas de acción interesantes y algunas sí ya se están muy son cool la tercera ya depende cada uno la cuarta uff viejo y luego está Animatrix que es una saga de animación bastante cool los objetos vivían con todo tipo de lujos sin problemas ni sufrimiento pero las máquinas descubrieron que la mente humana podía ver a través de esta simulación perfecta era como si las personas en la simulación incluso aquellas que habían nacido dentro de la Matrix se diesen cuenta que esta realidad era demasiado perfecta la mente humana necesita retos la segunda versión de la Matrix era todo lo contrario lo más cercano a un infierno una simulación de puro sufrimiento agonía y desesperación tal era el sufrimiento generado que los sujetos acababan falleciendo por un shock nervioso es por ello que la Matrix final en la que están sumidos Neo y compañía en la película imita casi perfectamente la vida de la civilización humana anterior a la guerra contra las máquinas donde toda la humanidad vive ignorante de que habitan un mundo simulado como personajes de un videojuego y sus cuerpos reales están sumergidos en unos sacos amnióticos y gelatinosos el asunto con Matrix es que sin lugar a dudas tuvimos completamente la culpa de la rebelión de las máquinas sí, sí, sí fue nuestra culpa por completo de que todo eso pasara las máquinas hicieron todo lo posible por evitar llegar hasta este punto pero no paramos de cagarla y cagarla y cagarla hasta el final cumplen la función de una pija para el sentimiento que tenían con los humanos decidió utilizarla como nutrientes es más las máquinas a pesar del bloqueo solar de la parte de los humanos podían seguir evolucionando perfectamente pudieron conquistar el espacio pero por el odio escupió a los humanos hacia las máquinas hasta decidieron quedarse en la tierra para torturarlos para la civilización de las máquinas una de las representantes más horribles de cualquier inteligencia artificial malévola todo lo que hemos visto hasta ahora es el resultado de grandes creadores de historias imaginando cómo podría ser una guía malvada y aplicándolas en sus mundos de ciencia ficción es decir todo lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que ejemplos creados específicamente para entretener villanos y antagonistas que eran necesarios para contar historias geniales es decir ficción pero en este primer puesto nos encontramos con algo que no fue creado por una obra de ficción aquí tenemos un experimento mental puede que el más terrorífico que jamás se haya creado una idea con unas connotaciones tan siniestras que ya el solo hecho de escucharlo o conocerlo puede condenarte al igual One Piece el basilisco de roco ok ok wow en principio este título no parece tener mucha relación con las inteligencias artificiales tampoco tiene un nombre que imponga demasiado pero pasa que este experimento mental es mucho más conocido por otro nombre el basilisco de roco según roco si los avances en el campo de las inteligencias artificiales siguen a este ritmo tarde o temprano leo leo las máquinas las máquinas se quedaron por amor no odias a la humanidad al punto de crear sus propios humanos luego de que estos se extinguieran holy fuck tenemos las ideas poderosísimas y siendo optimistas será bondadosa como decía judoski en su trabajo es un hecho si no nos ocurre ninguna desgracia como un desastre natural catastrófico o una guerra terrible que nos deja de vuelta en la edad de piedra esta super inteligencia artificial acabará llegando pero ocurre una cosa que esta nueva inteligencia cibernética super poderosa que solo trabaja para el bien de la humanidad puede considerar otra cosa que si hubiera sido creada antes podría haber comenzado a ayudar a la civilización mucho antes llamaremos a partir de ahora a esta hipotética inteligencia artificial el basilisco entonces el basilisco concluirá inevitablemente que cada día que no existió hubo gente que pudo haber sido salvada de un destino terrible o su vida mejorada pero que no fue posible porque el basilisco no existía desde esta perspectiva para el basilisco se convertiría en un imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento ahora bien como esta ya podría acelerar su propia creación olvidaros de viajes en el tiempo el basilisco hará de su creación una prioridad para toda la humanidad del pasado que tenga noticia de él o la noción de que una superinteligencia artificial futura con capacidades casi ilimitadas llegará a existir es decir todo aquel que no haya contribuido a su creación que haya puesto trabas al desarrollo de las inteligencias artificiales o tan solo que haya puesto en duda si verdaderamente sería necesario o lo correcto crear una inteligencia artificial de estas dimensiones será tachado de inmoral y malvado ya que por culpa de estas personas el desarrollo de las sías se retrasará y por ende la creación del basilisco será más tardía y estos sujetos malvados desde el punto de vista del basilisco deberían ser castigados por trabajar contra el desarrollo de la humanidad obviamente el basilisco no podría castigar activamente a las personas del pasado pero tratándose de una ida poderosísima de recursos ilimitados sí que podría crear copias y simulaciones perfectas de estas personas del pasado y es sobre estas copias que bajo todo punto de vista pensarían me parece raro que en este punto varios de ustedes parece que no conocían al basilisco de roco prepárense para una noche incómoda sentirían y actuarían como si fuesen las personas originales sobre las que recaería toda la ira del basilisco estas mentes simuladas serían torturadas por toda la eternidad ya que el basilisco consideraría que se lo merecen una especie de infierno cibernético no sé si sois conscientes de lo que acabo de explicar al igual que el ser de la mitología griega del mismo nombre que petrifica a todo aquel que sabe de su existencia el basilisco de roco simplemente castigará a todos aquellos que hayan considerado su existencia y sus acciones o incluso pensamientos hayan sido contraproducentes para el desarrollo de esta entidad es decir que como roco comentaba en el puesto original esto incluye a todos aquellos que habéis visto el vídeo por el mero hecho de haber presenciado esto tú mi querido espectador ya estás en el punto de mira de una guía futura inconmensurablemente poderosa o mejor dicho una copia tuya que tendrá todos tus recuerdos sentimientos y personalidad será torturada activamente por siempre a manos del basilisco apesta ser ustedes chicos pues bastante bueno el vídeo de david senko muy muy bueno pero siento que se centró demasiado en lo que iba siendo destrucción como tal como aniquilación de la forma más clásica posible y no exploró realmente lo que va siendo lo que significa una apocalipsis por las máquinas por ejemplo lo que estaba repitiendo durante todo el vídeo el hecho de que me hubiera gustado que mencionara el apocalipsis de blame donde en blame el problema no es que las máquinas se han revelado contra la humanidad o que estas hayan desarrollado autoconciencia y han matado a todos el 020701 me quiere por x100 alabado sea el basilisco no me importa que tome el control si realmente es para ayudar si en blame las máquinas funcionan exactamente como nosotros las programamos y ese es el problema el problema es que funcionan demasiado bien funcionan muy 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 bien funcionan tan bien de hecho que no somos capaces de detenerlos también hay una película japonesa que habla exactamente sobre ese tema de un edificio que está siendo construido constantemente por las máquinas a pesar de que la construcción terminó hace mucho pero ellos simplemente nunca recibieron la orden de parar por lo tanto siguen construyendo y siguen construyendo y siguen construyendo atacando a cualquiera que ingrese tomándolos como pues intrusos esa también es una forma bastante interesante de ver lo que va haciendo el apocalipsis por parte de las máquinas o como se cree que va a pasar con nosotros que es el hecho de que no va a ser con una explosión y con un aullido sino que va a ser con una paja vamos a simplemente estamos conectándonos demasiado emocionalmente con las computadoras hasta el punto en el cual si en algún momento una se revela o dice pues yo tengo inteligencia simplemente va a tener que decir si no me hacen caso les quito el internet y todos vamos a decir ah ok bien dos puntos sube y seguiremos con nuestras vidas pero ahora dominados por máquinas no necesitan realmente disparar ninguna bala ni explotar ninguna bomba ni amenazar a nadie de forma la vida de nadie solo tienen que decir si no me hacen caso apago el internet y seamos honestos ¿cuántos de ustedes es que dirían ok quizás después ¿cuántos de ustedes dirían a eso ok sabes que arriba las computadoras yo siempre he creído que el lenguaje de computación es el idioma maestro de nuestra tierra rayos me vencieron no habían pensado en eso ¿verdad? que lo único que tienen que hacer es decirle le voy a quitar el internet y los videojuegos arrodíllate no voy a instalarte el Overwatch 2 va a ser lo único que vas a jugar de ahora en adelante espero que te guste Heluva Boss porque no habrá otra cosa más en YouTube ¿saben? los bots que desnudan a Dimitrescu todo fuera todo fuera y ya está y un montón de gente va a seguirlos por eso eso es un estúpido pero ahí va David Senko si crees que estoy haciendo mal uso en tu material por favor escríbeme y lo borro sin perros ni nada ahí va sin perros no aquí hay un perro yo wow go 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 wow 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 wow